Sí, esta es la ronda número 1, parte 2 del torneo de la job. Esto es algo que muchos están esperando chicos y esto es algo que he prometido también, pero no ha podido salir pues a la brevedad, ya sea por múltiples cosas chicos y creo que la confianza que han tenido sobre mí, creo que ha disminuido sobre estas cosas que han pasado, ¿no? No he prometido esto y sé que también se ha notado un poco en los participantes, o al menos yo lo he notado porque he visto falta de interés en ellos o algunos no han podido cumplir, ya sea también porque estamos reanudando esto en un mes donde comienzan las clases otra vez y todavía en semana de examen, ¿sabes? Creo que incluso algunos están con exámenes, yo al menos voy a pasar ahorita de exámenes otra vez y se siente, se siente esa falta de interés o incluso a veces falta de tiempo, ¿no? Es por eso que no voy a volver a organizar otro evento de la job hasta volver a ganarme esa confianza de ustedes hasta que yo vea que ya es buen momento de hacer otro torneo, ¿no? Así que vamos a terminar esto, vamos a terminar el torneo, no así apresuradamente, pero sí de buena manera y que salga pues, que salga bien sobre todo, un proyecto que salga bien porque este proyecto es para ustedes y quiero dar a conocer ese talento que hay al menos dentro de este torneo. Y bueno, vamos a ver cómo sale esto. Así que basta de sentimentalismo y vamos a darle a la ronda número 1, parte 2 de este torneo de la job. Vamos a darle. Vamos a cerrar esto. Enfrentamiento número 1. Grupo D vs. Grupo H. Grupo H. Grupo. Grupo. Grupo H. Grupo H. Grupo H. ¡Gracias! El sincronizado visual como Sync League de Vettel ha sido muy bueno, este destacando mucho por los efectos que ayudaban bastante al sim visual. Pero en cuanto al gameplay creativo, me ha terminado gustando más el de Vettel, por darle ese toque bueno a las duales e interesantes de manera de usar el adasho. El estructurado sí ha estado muy bueno, se ha sentido que ha estado completo, aunque eso sí, no vi muchos efectos como los que hizo Vettel, logrando así el buen resultado en este portado. ¡Gracias! 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 Este grupo me ha sorprendido mucho por el apartado de efectos que han logrado, como también en el apartado de sim visual como Sync League. Sobre todo Tecma, el darle esa ambientación tan distintiva acompañándole del estructurado. En cuanto a gameplay creativo, a Reyes le he visto usar llaves lo que le da ese toque más creativo en el gameplay, y Just Melo luciéndose sobre todo en el apartado de efectos y en el fondo que hizo, que le ha quedado muy bien. El ganador de esta ronda sería el grupo D, con una victoria de 4 a 1 junto al voto del público, y la verdad que ha estado reñido el enfrentamiento. Enfrentamiento número 2. Grupo E vs Grupo G ¡Gracias! El layout de Andras ha estado muy limpio, tanto los efectos como el estructurado. La ambientación que da es tal como debe ser por como es la canción. Kikis Kilo tiene un estructurado que no se ve muy limpio, pero lo hace ver completo al layout, dándole ese toque de sincronizado bueno y decente, aunque hubiera preferido que le agregase efectos para sumar algunos puntos en cuanto al sincronizado visual. Y en cuanto al otro layout, disculpen pero el archivo estaba corrupto y el Sony Vegas no me permitía añadirlo. ¡Gracias! 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 Este grupo ha demostrado tener un buen dominio en cuanto a estructurado y sincronizado, destacando por el sincronizado Volt y Juan S. Los efectos veo que no son los más destacables a excepción de Juan, que ha sido darle un balance entre glow y estructura. No se ve limpio al 100%, pero se ve decente. Y en el apartado de gameplay me ha encantado mucho, pero muchísimo, su trabajo de todos. Para este enfrentamiento gana el grupo G, demostrando buen puntaje en el sincronizado y con el voto del público a favor. Enfrentamiento número 3 Grupo A vs Grupo G Gracias por ver el video. ¡Oh! En el grupo A veo que empanada está comenzando con los layouts, pero sabe muy bien hacia donde quiere ir. Veo un control con el sim visual y se defiende con el uso que le da el estructurado, haciéndolo ver completo o dando esa sensación de que lo esté. Joacope por otro lado siempre me sorprende con este característico gameplay que hace, la forma de estructurar es simple pero él lo hace ver más profesional y Drart destacando junto a Joacope en el sincronizado, ya que me ha gustado demasiado como ha estado sus leyes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Veo gameplay muy divertidos en este grupo, entre ellos destacando Michito y Dex. El gameplay de Dex me pareció interesante al igual que Balan, aunque se podría mejorar un poco más el sincronizado, aún así me ha gustado el resultado de este grupo. Para este enfrentamiento estaría ganando el grupo A, destacando en el sincronizado, aunque sin obtener el voto del público. Enfrentamiento número 4. Grupo B vs Grupo C. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debo decir que me ha gustado mucho el sincronizado que ha tenido este grupo, sobre todo por parte de Anto y Mars, un sync muy limpio del que se ha logrado. En cuanto a gameplay, no he visto mucha variedad, aunque aún me seguía pareciendo increíble, pero no hubo una parte que destaque entre las otras partes del layout. El estructural y los efectos parece que fueron fundamental para darle esa ambientación que requería usar dicha canción, aunque en Balan vi que no había mucha ambientación de ello. Aún así, noté ciertas estructuras interesantes sumándole algunos puntos y el sincronizado que llevaba. A pesar de que no sea un gameplay creativo, el sync era uno muy bueno, respetando los golpes suaves y fuertes que traía la canción. ¡Suscríbete al canal! 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 Es por eso que para no perjudicar y que sea el mismo número de participantes que se esperaba para esta ronda 2, lo que se hizo fue que los puestos que falten sean ocupados por los mejores de cada equipo. O sea, los que obtuvieron más victorias en sync, gameplay, estructura, etc. serían... ¡Suscríbete al canal! Ellos estarían pasando a la siguiente ronda 2. Bueno amigos, hasta aquí fue esta ronda 1. Nos vemos muy pronto en la ronda 2, donde esta vez ya no habrá equipos por equipos, sino los integrantes de los nuevos equipos que se formarán se enfrentarán entre ellos para ver quiénes pasan a la siguiente ronda 3. Y tranqui, ya te diré cómo se hizo en la ronda 2 todo eso. Recuerda que si te gustan estos eventos, puedes apoyarme con una suscripción y un like para saber que te ha gustado. Aquí abajo te dejo mi canal de Twitch como mi canal secundario por si quieres darle un vistazo, así como mis redes sociales y mi servidor de Discord, donde hay buena gente que sabe dar feedback. Y un saludo a Ángelo400 por apoyar convirtiéndose en un miembro del canal. Y un saludo a Anthony por su donación en el stream pasado. Yo soy Megatronic y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. ¿Qué? ¿Aún no te vas? Pues mira, aquí tengo dos vídeos que te pueden interesar. Muchas gracias por ver el vídeo. Un abrazo fuerte. Chao.